Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tengo noticias acerca de mi participación en los Sabo Games Es que perdón, como eran los Squirt Games Es que claro, esto Sabo es un poco más forzado que Sao Lo hemos estado hablando y tal, y yo finalmente voy a participar Bien, me refiero, voy a participar a tope Si no se te escucha el metro, abre trique, ábreme tú el culo, o sea ¡Eh, coño, qué susto! Eufonia Game Studio, qué guapo, eh, rollo trailer Vive al lado del metro, el cabrón Joputa, ¿eh? ¿Qué coño haces? ¡Sale idiota! ¿He escuchado mi nombre? En otras noticias, múltiples casos de desaparición de los llamados streamers Se han reportado a nivel internacional ¡Qué guapo esto, ¿no? Hasta la fecha de la tasa se ha elevado a 99 registros Unidades de todos los países han puesto en marcha operativos de investigación Para averiguar el paradero de estos creadores de contenido ¡Eh! ¡El coche ni tocarlo! ¡El coche ni lo toques, padre! ¡Que bajo para bajo, eh! ¡Bajo, eh! ¡Campeón! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Ay, coño! ¡Ojo! ¡Que me voy a tomar por culo! ¡Hola, hola! ¡Spursito! ¡Hola! ¡Espursito, espursito! ¡Aquí hay una palanca! ¡Le dio la palanca y hay una palanca! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, que ha pasado! ¡Eh, eh! ¡Mira! ¡Puedo salir por aquí, por aquí! ¡Me creí todo! ¡Estás cuajao, coño! ¡Y ahora, Carola! ¡Espursito! Vale ¿Qué? Ven, ven ¿Qué? Ven ¿Qué? ¿Nos liamos? Entre todos, entre todos, a lo mejor la tiramos. ¡Tiradla! ¡Olé, los huevos! ¡Espursito, guay! ¡Ah! ¡Qué cagüentío! ¡Niño de mierda! ¡Espursito, madre! ¡Calla, caalla, caalla! Niño. ¡Tío, papi, Gaby! ¡Qué guapo! Bienvenidos, jugadores. Están todos aquí porque quiero jugar a un juego. Al final del pasillo podrán observar una puerta. Deben colocar los símbolos de las celdas en el orden correcto para escapar antes de que acabe el tiempo. ¡Hostia, por tiempo! Es fundamental mantener el orden. Quien desobedezca mis reglas sufrirá las consecuencias. ¿Qué símbolo tengo yo, hermano? ¡Ah, sí! El del agua. Yo tenía uno de la otra, ¿verdad? Encima de la palanca. ¡Mira, aquí hay un símbolo! ¡Es una espiral! Aquí tiene que haber otra palanca con otro símbolo. Ahí está. Puzzle. ¿Qué cojones? Espiral, puzzle… ¡Demonio, sí! ¡Demonio, vale! ¡Señores, señores! ¡Lo tengo! Se acaba el tiempo, chavales. Se acaba el tiempo. Sí, sí, se está cerrando la… ¡Que se está bajando el techo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pone en verdad! Puzzle, demonio, gota. ¡Qué está haciendo! ¡Le he dao! ¡No! ¡Nada! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, chico! ¡Agua, va! ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Yo estoy cago con patudo que me haya… ¡La fuente, no, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Tira la puerta! ¡Tira la puerta! ¡Tira la puerta! ¡Tira la puerta! ¡Me cago en mi puta madre! Vamos, por aquí. ¿Todo qué, el Ikea? Hay unas escaleras, ¿subimos al segundo piso? Eh… Sí, vamos al segundo piso. Hay luces también. Echamos un vistazo. Me cago en mi puta madre. ¡Oh! Espera que vengan todos. Espera que vengan todos. Está allí Majichi streameando. Hay que analizarlo. Tío, me hace gracia porque vamos por ahí en plan andando. Vemos una palanca, la tocamos, nos suda la polla todo, tío. ¡Ya! Pero es un escape room, bro, hay que tocarlo todo. Toca al muerto. O sea, tú me entiendes. Sí, mira, hay otra habitación igual. Hay otra habitación mucho igual. Yo creo que… No, no voy a tocarla juntos. Habrá que darle a la B o no. ¡Vamos! ¡Hostia! Me cago en mi puta madre, me he quitado tres corazones y medio. Hostia. Tres y medio, chaval. ¡Qué guapo! Hay una tele aquí, eh. Hay una tele. Hasta aquí. Me da por la palanca, ¿no? Dale, coño. Ya, Daniel. ¡Ah, cómo está el culo! ¿Por dónde coño se baja, tú? Tiene pinta. Ah, por aquí. Yo creo que es aquí, eh. Mira, espérate. Eso, quita, quita, quita. Va, va, va. Aquí te quitas medio solo. Pero ¿aquí no es por dónde hemos llegado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga, canegro. Tírale. Sí. O sea, hay un poco. A ver, hay un poco de otro lado. A ver, hay un poco de otro lado. Hostia. 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 ¿Cómo va a ser eso, eh? Y esto la pinta negro sigue. Pero hasta aquí no veo. Pero ¿qué estáis mirando ahí? Qué guapo, qué bien hecho. Se puede venir, ¿no? Esto es fantasma. Dos personas por aquí. La cinta, la cinta para la tele. En su segundo reto, pondrá a la prueba su intelecto. No se desvíen del camino. Bueno, hay que avanzar, ¿vale? A ver, tío, una cosa. Vamos a hacerlo fácil. Dos personas que vayan full vida, que se metan ahora mismo ahí y que digan qué pasa. Ya está. Igual ahora lo podemos hacer nosotros, eh. Puede ser. Puede ser, eh. 20.000 euros. Silencio todos menos ellos. Sí, vamos a escuchar. No está pasando nada. ¡No! Ah, no, no. Descontaminando, descontaminando. Ah, vale, vale. No sé, vaya referencia rara, ¿no? Vale, vamos a ver si se puede abrir esto, ¿no? Podríamos ir mirando algo, sí, por aquí. Vale, no, dependemos de ellos. Un momento, Jess. ¿Qué es esto de aquí arriba? ¿Dónde está, Jess? Jess, ponte aquí un segundo. En la esquina de la puerta derecha. No, no, no. Es que creo... Y agáchate. Vale, se medio buguea. Cuidado, cuidado. Ven, 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 ven. Eh, se abre, se abre. No, no, no. Es que es para lo siguiente, es para lo siguiente, Juan. ¿Yess? ¿Eh? ¿Yess? ¿Qué cojones? ¿Se ha bugueado? ¿Yess? ¡Se me ha cerrado el juego! Y yo, Juan, me he callado. Se ha bugueado. No jodas. Yo ahora sí. La he bugueado. Se ha bugueado. ¿Se ha bugueado vos? Hay un bug. ¿Pero qué ha hecho? Venga, voy yo, voy yo. Vale, dijiste que iba vosotros dos, ¿no? Dale, Juan. Dijiste que iba vosotros dos. Voy yo con esto. Pero bueno, da igual. Van ellos, da igual. Sí, sí. Se ha abierto la del fondo. Ah, tienen que ir pasando todos para que se vayan abriendo las puertas. Seguro que es eso, bro. Qué listo eres, coño. ¿Por qué te llamas bro? ¿Bro, Gustavo? No lo sé. Tío, ¿tú te has visto así de película? Dí algo. En plan, este muro sale en la 3 en el minuto 20. Ay, 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 se les escucha. ¡Hola! ¿Hola? No, ve. Aquí hay que pensar. Es en esta cinta, Spurs. No te están cayendo dentro. Vale, ahí van los cuatro. ¿Sí? Sí. Sí, señor, sí, señor. Chavales, tenéis que ir pasando las cosas vosotros por las cintas, ¿eh? ¿Y las recibís vosotros? Tira el amarillo, Rico. Tira el amarillo ahí. Sí, y nosotros os damos las rojas. Cuatro de glowstone. Y deberíais crear un bloque amarillo. Y tirárnoslo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Tirarnos el bloque, tirárnoslo, ¿no? Voy, 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 voy. Habéis tirado un bloque, debería caer aquí. Juan, se me ha puesto en la mano izquierda la mierda de amarilla. ¿Cómo me la quito? ¿Eh? ¿Qué coño? La tienes, la tienes, la tienes. Le he pillado, le he pillado, le he pillado. No, eso es para craftear, ¿eh? Tú pon la caja y el resto donde te dice. Redstone y caja, mira, aquí, aquí. Drop redstone y caja. Sí, sí, sí. Tienes que tirar el cubo tocho, ¿eh? Tú mándalo, tú mándalo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Habéis que craftear el cubo tocho o no? Ya las cajas. Ahora lo estamos crafteando. ¿Has mandado las dos cajas, Juan? He mandado una, he mandado una caja. Mándala otra, mandala otra. Ah, no, es una, es una. Claro que es una. Ah, mira, aquí está haciendo algo, ¿eh? Ah, mira, 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 mira. Ya me ha crafteado otro. Sí, 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 lo tenemos. Os lo mandamos, os lo mandamos, ¿eh? Claro, sí, lo tengo, lo tengo. Vale, ponlo. Lo pongo. Se debería de abrir ahora, ¿eh? ¡Ojo! Sí, mira, 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 mira. Sí, sí, se ha abierto, se ha abierto. Eh, 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 ¿y aquí qué? Escucha a alguien, ¿eh? Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis? Ah, veneno, qué guay, qué bonito. Hola. Sí, estamos justo encima, justo encima. Sí, yo primero, venga, va. No, pero para, 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 un segundo. Ven, ven, ven. A ver, la plataforma está unida por una cadena. Sí. Puede ser que esté fija o que sea verdad que tengamos que ir uno arriba y uno abajo. Creo que es a la vez, ¿eh? Por lo de la confianza yo creo que es a la vez todos, ¿eh? Tira tú delante, Spur, que te he visto en la serie de películas. A ver. Hostia. Vais muy rápido, pará, 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 que vais muy rápido. Tío. Hostia. ¿Has escuchado eso? Sí. Y te la pelas, ¿no? Una barbaridad. No, lo que pasa es que estoy cagado. Me están sudando las manos como si me estuviera haciendo una paja, tú, a 40 grados. Haciendo una paja en Sevilla. Yo creo que esto es tiempo, eh. No corras, mamón. ¡Mamón, mamón! ¿Por qué corres, mamón? Hijo de puta, que estoy detrás de ti, cabrón. Había que correr. Confianza, Juan, confianza. ¡Bium! ¡Me cago en la puta! Venga, coño. Tú pulsa el de abajo, yo el de arriba. 3, 2, 1. Estamos muertos, Spursito. Qué mierda. Tío, ¿por qué tenemos que estar tenso todo el rato? Ay, 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 nos está yendo para abajo. Es un ascensor, sí. Chavales, ¿cómo vais? ¿Va bien o no vais bien? JQ, 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 perdóname. JQ, cállate. ¿Qué te ha pasado? Qué la he gubeado yo, tío. Hostia, le he comprado nunca. Otra vez, esto no me lo puedo creer. Hola, Chox. ¿Qué pasa, chavales? The KX Alive, como en el portal. JQ, perdóname, por favor. Tengo que estar con este tío, ¿en serio? Me voy a otra ventana, a ver. Hey, Jetcube, un segundo que ya agáchate justo en esa esquina. A ver qué pasa, tío. Uy, me encanta. A ver cómo hacen la leche, ¿sabes? Tengo la leche. Tengo tu leche, o sea... Tírame la leche en la cara, guarito. Os tiro mi leche en la cara. Uno de leche, dos de leche. Yes, coge la leche de guarito, yes. Coge la leche de guarito. No quiero saber más nada de esa gente. Coge la tuya. Drop aquí, ¿no? Bueno, pues nada. Mira, mira, mira. Se ha abierto, se ha abierto. Ah, pues ya está. Hay grabación, ¿eh, chicos? Sí, sí, sí. Escuchen. Vale. ¿Te imaginas que de repente el resto no vuelve porque han muerto? No, el único juego que he hecho ha sido contigo, Chocas. Es el único que hemos hecho juntos. Hostia, ¿entonces ha muerto la otra pareja? No. ¿No veis que hay dos muertes, creo? Que nada, que nada, que nada. A ver, a ver, escuchadme. Escuchadme, escuchadme. ¿Ha muerto el negro? Que el negro tiene sueño y le cuesta, hombre. Escuchadme. Lo tiene que hacer solo. Qué putas chocas, tío. Yo me pongo el caso. Yo sin ti no me he tomado mal. A ver. Señores, si se muerga el negro, a mí me da un infarto. Me escondo aquí. Soy gilipo. Soy completamente… ¿Me he quitado un corazón? Sí. Se activa solo. Yo creo que falta gente. Me había asustado mucho. Estamos todos, ¿no? No, no, no. Escúchame. Yo me he quitado un corazón negro. Mira, ven. He empezado a andar por aquí. Me he subido a esta caja. A esta he saltado de aquí. ¡Pum! Me he quitado un corazón por la puta cara. ¿Pero qué tú eres? ¿Qué quieres con mi sobrino? Haciendo gilipoas todo el día. De tres bloques se ha quitado un corazón. ¿Para qué te pones a hacer el tonto? No tiene sentido. No sé, porque estoy nervioso. ¿Qué no serán los elegidos para sacrificarse? ¿Por qué razones se sacrificarían? ¿Acaso para dejar vivir a sus amigos? No. Por su pareja. Es tiempo de elegir antes de que sea tarde y todos perezcan. Sacrificarse por el bien de los demás es un final muy humano. Y hay que hacerlo rápido. Aquí a la izquierda lo ponen. Pero no creo que mueran dos por sacrificarse ahora. No creo que él… Voy a ser sincero con vosotros. Si no os decidís, voy yo. Va, yo también. Vamos tú y yo, Carola, va. ¡Venga! ¡Oh! ¡La velada cuatro! ¡Hostias, tías! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿A que se pegan a muerte? Vale, y ahora nosotros tenemos que cruzar, eh. Recuerda tu inteligencia, ¿vale? Tenéis que cruzar, tenéis que cruzar. Va, 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 va. Sin pesar. Como os mováis, os apuñalamos, eh. Acordaos. Va, 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 va. Sin pesar, sin pesar, tío. Rápido, rápido, rápido. Como se muevan, estamos muertos, eh. ¡Ay, que tengo zunto! ¿Y ellos? ¿Y ellos? No me digas que lo van a matar porque me cago. Mira, vamos a ver. Dos no creen. Seguro cuando vengan se abre. Dos no creen. Por mí, como si se mueren. ¿En serio? ¿Qué dice? Carola… No, pero esperad, esperad, esperad. A lo mejor… A lo mejor… A 9 no podemos entrar. ¿Qué dices? Vamos a darle. Claro, pero si somos ocho… Vamos a volver a por ellos, seguro. Somos ocho. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Somos ocho. Claro, allí hay dos o diez. A ver, si el grupo es de diez y allí hay dos… Echad cuentas. Eh… Dale al botón. Siete. Oye, oye. ¿En serio van a morir los dos? No me toquen. Que no, que ahora volveremos a por ellos. A mí no me suena mucho. Puede que sí que sea… No, no, no. Aquí no hemos creído. Qué guapo. Es similar a las puertas. Sí, sí, sí. Son las puertas. La perspectiva de Carola y Spursito. Hongo y Honga están nadando. Honga se ahoga y muere. Y Honga llora. ¿Por quién llora Hongo? ¿Por quién llora Hongo? Por la pareja, ¿no? Por Honga. Ah, por Honga. Por Honga. Por Honga. Hay que cenar. Coged pollo. Coged pollo aquí, venid. Tenéis que ir a coger un brazo del muerto. ¿Ojo? ¿Y sus? ¿Pero se puede comer? No sé. A ver, coged uno por si acaso. Ay, se puede coger de todos los muertos. Vamos al almacén. Está valido. El almacén no es el mismo ni de coña. Vamos al almacén, chicos. Chicos, chicos, estamos limpiando muy random. No deberíamos ir investigando todo un poco más. Mira, esto es algo. ¡Ah! Cuidado. Está cayendo lava. Está cayendo lava. Está cayendo lava. Está cayendo lava de la mierda esa. Hay una puerta. Hay una puerta. Hay una puerta. ¿Qué? No digo nada. ¿Qué son los cabrones? Quieto. Quieto. Pásame la puerta. Pásame la puerta. Pásame rápido, pasame. Pásame rápido, pasame. Y yo, necro, eres capitán. Dirige, hermano. Vamos pa'lante. Venga, talento. Yo tengo necro, va. Solo quédate, tío. El cabezón pa'lante. Levanta la pata y te seguimos. El que es más viejo primero, que tiene menos vida, en verdad. Oye… Oye, ¿estamos yendo bien seguros, Cagrejo? Escucha, ¿te crees que tengo un mapa? No, 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 no. Va a seguir. Mucha niebla, eh. Todos juntos, importante. Te puedes perder muy fácil en la niebla, eh. Sí. Oye, del bosque. Viene alguien del bosque. Cuidado, eh. Preparad la Q. Preparad la Q para soltar carne. Han caído hojas de arriba, eh. ¡Hojas! No me jodas. Sí, sí, sí. Hostia, qué puta… Negro, ¿qué hacemos? El puente. A ver, avanzamos un poco. Es que hemos dado la vuelta al bosquecito este entero, eh. Hostia, ¿es el puente de piedra otra vez? ¿O no es otro? Creo que es otro, eh. Es otro. ¡Oh, no! Casi me da, chaval. Ese día es mi puta madre. Me acuerdo a mí qué pasa. Atrás, atrás. Estamos bien, estamos bien. Si no puedo estar en mí, pero callado, por favor, en serio. Llorones, loco. Vale, ahí hay algo, eh. Hay alguien ahí adelante. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Qué alto, tío! ¡Qué alto, tío! ¡Escarola! ¡Ah, no! ¡Recordad que no hay que huir! ¡Uf! ¡Jesucrito, Jesucristo! Hola, jugadores. ¿No es esto fascinante? Han dedicado toda su vida a los juegos y a estar frente a una pantalla. Disfrutan de estar encerrados, aislados, encadenados para entretener al mundo. Día tras día, al servicio de los ojos que los siguen, se dejan manipular y someten su preciada salud mental, física y emocional a cambio de dinero, de fama, de estar confinados y de no socializar con el entorno. Dejan que sus vidas sean un juego y por eso están aquí, por lo influenciables que son para venderse y perder todo lo que forma parte de sus miserables existencias. Veamos hasta dónde son capaces de abusar de sus fuerzas y emociones para sobrevivir conectados a sus propias cadenas virtuales. Libertad y esclavitud. ¡Que continúe el juego! Timor, Timor es culpa de Kenor. Vamos a ver, pero las reglas del capitán es que tienes que estar juntos y que no di por culo. Pero tú eres el que tiene que mandarnos, mándame fuerte. Sí, pues venga, Juan, tú el primero. Vale, yo el primero, yo el primero, yo el primero. Pero por aquí no es por dónde hemos venido. ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Hostias! Ahí hay algo adelante, chicos. Cuidado ahí, eh. ¿Qué, qué? Hay un templo. ¿Dónde? ¡Pero, pero, pero, pero… ¡Ey! ¡Cabrón! Yo he visto… Ahora se ve, ahora se ve. ¡Guapo! Ya, ya, ahora se ve, pero antes se veía, ¿verdad? Sí, se veía, se veía. ¡Hostias! ¡A misa, señores! ¡A misa! ¡Qué guapo! Ahora sí se ve. ¡Joder! ¡Dios, mira las paredes, mira las paredes, los dibujos! ¡Hostia, la gula! ¡Qué guapo! ¡Mira los pecados capitales! ¡No toquéis la comida, no toquéis la comida, eh! ¿Seguro? ¡Mira, mira, mira, qué guapo! Ponga, agacharte otra vez, se te voy a bugger otra vez. Yo no, yo… Creo que hay que… Hay que rellenar un puzzle, eh. Hay que rellenar un puzzle, eh. Me parece a mí, mira. Sí, dale. En este juego es reconocer el valor de sus vidas y limpiar sus pecados con la palabra de Dios. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Pongan a buscar más allá de ustedes mismos el reflejo de su alma. Demuestren ser merecedores de la posición en la que están, porque aquellos que no aprecian la vida no merecen vivirla. Es que me da como miedo tocarlo, ¿no? No hace nada, no hace nada, eh. He cogido un cuchillo, he cogido un cuchillo. ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Tengo un cuchillo. Juan, dale aquí, dale aquí. Voy, voy. Dime. Eh, se ha iluminado vuestro hueso ahí. ¿Qué has hecho? ¡Tengo en su cara, tengo en su cara! ¿Qué dices? Tengo la cara del tío. Hay que ponerlo, hay que ponerlo, creo ahí, eh. Van todos así. Aquí en la cara, Juan, en la cara, en la cara. Juan, aquí en la cara. ¿Y a la gárgola, tío? Vale, eh… ¡Eh! ¡A la gárgola, a la gárgola! ¡A la gárgola, a la gárgola! ¡A la gárgola, a la gárgola! Una, una, una. A todas. ¡He abierto un pasaje! ¡He abierto un pasaje, he abierto un pasaje! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, mira, mira. ¿Qué coño? Falta una. Reventar es… Falta una. ¡Ah, no, calla, es la muerte! ¡Es muerte, es muerte, es muerte, es muerte! ¡Daleas! Vale, a las del otro lado. Mire, coño. Al otro lado. ¡Que morimos, que morimos! ¡Ah! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Corred, corred! ¡Corred, corred! ¡No me jodas! Reventad las gárgolas. Estamos muertos. Hay que reventarlas, hay que reventarlas. Todas, 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 todas. No me queda. ¿Cómo está aquí? ¿No podéis requerrarla con algo? Se sigue cayendo, se sigue cayendo la iglesia. La iglesia se va a la mierda, vamos a morir. Sí. Hay que espabilar, eh. Soluciones, chicos, soluciones. ¿Qué hacemos? Yo qué sé, qué rarísimo esto. O coger una vela o algo, hay que coger una vela. La... Habéis visto... Eh... No sé, es que... A ver, vamos a pensar. La copa esta... Es vino, ¿no? El vino... Sangre, no habrá que coger sangre de aquí. El vino está bueno. Hasta luego. Estamos muertos. ¿Pero esto qué coño es? Pues no lo entiendo, tío. ¿Hay alguna gárgola que esté rota? No, pero es que pone... Allí pone algo de las velas. Subiros cada uno en uno. ¿No? ¿Pero para qué? ¿Para qué? No sé si son ocho. Vamos a morir todos. Me cago en mi puta vida. ¿Pero vamos a morir así? ¿En serio? Vaya mierda, ¿no? Es muy triste, eh. Vamos a morir todos. ¡No! Quedaos enganchados, quedaos enganchados a las mesas. ¡Yo estoy flabando en un hueso! Estamos... ¡Puto Ricoi! Estamos muertos todos. ¡Puto Ricoi, hijo puta! ¡Ah! 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 ¡Hemos muerto! ¿Pero qué ha pasado? ¿Que hemos hecho mal? No lo sé. No leer los carteles. Pues nada, hasta aquí. Yo no me he caído. Ojo. ¡Yo me quedo aquí! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juan! ¡Dame la mano! Todo el equipo ha muerto 13, tío. ¿Pero estamos todos? ¿En serio? ¿Estamos muertos todos? ¿Qué dices? No lo sé, no lo sé. En plan, no entiendo. Pero igual abajo no es muerte. Enrique… ¿Que no? No sé. A ver, probablemente, pero igual no. Paul, como nos caigamos abajo y nos muramos, no tiene sentido. O sea, esto tiene una pinta de morir. Ya, ya, ya. ¿No te has fijado que soy agua? Igual abajo… Estamos fuera, ¿no? Día terminado. ¿Cómo que día terminado? Mira, ve el chat. El Grefg, día uno completado, aunque te hayas caído de la iglesia. O sea, ¿se ha caído todo el mundo? Que sí, que sí. Está hecho así, coño. Sí. Que sí, creo que sí. Era así, coño. Quiero decir que en el final de la iglesia… Aparte de que todo el mundo está un poco aturdido, creo, porque parece como que mueres, entonces te agobias porque las frases son súper positivas pero súper negativas. En plan, te han expulsado del server, ha terminado el día uno. Entiendo que los que han caído tienen el pase al día siguiente. Correcto. Y la otra duda es… ¿Había forma real de terminar el puzzle de la iglesia sin que se abriera el suelo? ¿Se podía completar? No se podía completar. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Sí, algo… ¿Los del puente, algo que aclarar sobre eso? Los del puente fueron abandonados por sus compañeros y murieron. Pero… Vale. ¿Mañana se vuelve a iniciar el juego y aparecemos de nuevo en el puente? O sea, ¿nosotras tenemos posibilidad de entrar de nuevo? No. Vale. O sea, y… O sea, ninguna. O sea… Señores, gracias a todos, de verdad, por haber estado otro día más. Así que eso. Muchas gracias a todos por estar. Mañana nos vemos con más Sau. Y de verdad que gracias por el apoyo de todo el mundo, de verdad. Y por las suscripciones y por todo, que somos un montonazo de gente por aquí. Y me alegro un montón de que disfrutéis de lo que hago, como siempre. Buenas noches. Yo me voy a cenar y a dormir. Que descanséis. Hay algo que me gusta. ¡Ah! Lo cual dices marcado. No tengan regalo yo. Duuden har wild